¿Qué tal amigos? Hoy traemos para ustedes el Pitbull Black Panther, la verdad acerca de este espectacular ejemplar de Pitbull. Se conoce como Pitbull Black Panther, el Pitbull de tamaño XL en color negro profundo con muy pocas manchas blancas. Y muchos afirman que es un perro más puro, de mayor fiereza o con algunos rasgos que lo hacen diferentes al resto de Pitbulls. La verdad es que es una selección genética de un color extremadamente oscuro, es elegante, es refinado, muscular, grande, muy digno, valiente. Por su fuerza es recomendable que lo tengan gocedores con experiencia. Ha sido prohibido como todos los Pitbulls en algunos países, sin diferencia por color. El Pitbull negro no es más fuerte que los otros, ni más fiero, simplemente por su color es un poco más intimidante a la vista. Es la realidad del Pitbull negro. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este subcanal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Hasta la próxima.